Solamente tú, acércate a verme Solamente tú ¿Qué es la huecha pa' mi muchacha? Está preguntando por mí Ya llegué, ya llegué Yo soy perfecta Si me juras tu amor Llega como un año atrapado, espero No me dé falta de esperanza No me engañes, no Ni valdero pa' mi muchacha Chacha Uh, que vuelves solo al final Aunque me des de metal Vuelo con tanto santo Sálvame Que tú me tienes peleando Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cara Como yo, como yo, como yo, como yo Solamente tú, acércate a verme Solamente tú A por lo que eras conocido Es que te has convertido Que vuelva baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Desapare, esto no lo quería No sé lo que me hiciste, me hiciste brujería Cuando no es contigo Cuando no es contigo Cuando no es contigo Siento que no vivo Conmigo Digo, ay, ay, ay Que no duele la voz Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Te olvido Cuando me dé la cara Una mujer quiere sentir Es mi amada y no nada Por el crecer Yo deseo lo mejor, lo mejor Que te quiero como lo mereces Ya no voy a dudar La Pero me acuerdo de ti Pero me, pero me, pero me Pero me acuerdo de ti